En este momento surgió como objetivo juntarnos con la institución de ALSEC, con la Dirección Municipal de Salud y una consultora que es LEAD, que es de Mendoza. La idea, bueno, fue surgiendo a raíz de algunas actividades que iniciamos en conjunto hace unos meses atrás y fue potenciar un poco lo que es el cáncer de mama y también el cáncer de próstata, porque arrancamos en octubre con cáncer de mama y noviembre cáncer de próstata, en lo que son aniversarios a nivel mundial o nacional en esos días. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo que unifique un poco a la familia? Porque si bien el lema de la caminata es el cáncer no te toca solo a vos, sino a toda tu familia, es para estar informado y saber qué hacer en cualquier momento toda la familia, todo el núcleo familiar, ese acompañamiento que necesita cada una de las personas. Entonces, bueno, por eso se nos ocurrió esta idea. La caminata es el día sábado 27 a las 9 horas, partimos de acá de Alsec y hacemos un recorrido por el centro de San Rafael. En el predio de acá de Alsec, en la esplanada, va a haber un escenario y varios stands donde se suman algunas otras instituciones a participar de este evento. La idea es mostrarles un poco a la comunidad a dónde deben acudir en el caso de una detección, donde si tienen alguna duda o demás, que no solamente hay una o dos instituciones, sino formar en conjunto una pequeña red que ante cualquier consulta la gente pueda acercarse y consultar. Desde el municipio, desde la dirección de salud y como es política de trabajo de nuestro intendente, en apoyo y en unión con todas las entidades intermedias, es que se hace esta caminata en conjunto con todas estas áreas para fortalecer en San Rafael, en la comunidad de San Rafael y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, la concientización sobre el tema que, como decía Cecilia, incluye o afecta al núcleo familiar. Es por eso que, bueno, invitamos a toda la comunidad que se quiera sumar, a todas las otras entidades, organizaciones que se quieran sumar, a acompañarnos el día sábado. Creemos, como dijo el doctor Vittar, de estas 200 mujeres que se diagnostican por año en cáncer de mama, el año pasado fallecieron 30 mujeres por cáncer de mama y creemos que estas causas de muerte son totalmente evitables o podríamos haberlo reducido si llegamos a tiempo. Que todos estos exámenes que se hacen o estas técnicas o como en el caso del cáncer de próstata, realizar el antígeno prostático, como vamos a hacerlo el día sábado, también va a haber un stand a cargo de la Fundación Uroclínica, donde se le va a poder hacer la extracción de sangre para que los hombres que se acerquen puedan hacerse el antígeno prostático y también distintos otros stands donde se van a estar enseñando y dando pautas de cuidado. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad este sábado 27 a las 10 de la mañana, acá en la calle Coronel Suárez y 9 de julio, donde lo vamos a estar esperando con todas estas actividades.